bueno ahora ya estamos empezando con la grabación muy buenas tardes muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente vamos a ir presentándonos la charla de hoy es de flora y fauna sub si querés Nico pasa la próxima diapo estamos organizando esta charla desde el buceo en conjunto con cota cero y con Nicolás Cetra que es el disertante del día de hoy bueno principalmente queríamos agradecerles absolutamente a todos por por sumarse queríamos avisarles que al final de nuestra charla vamos a estar haciendo un sorteo entre todos los participantes así que bueno manténganse con paciencia hasta el final de la charla y bueno pásame la próxima la próxima diapo y así hacemos las presentaciones así después les avisamos quiénes ganaron bueno particularmente ahora vamos con la introducción de nuestro disertante de hoy acá tenemos a Nicolás Cetra que lo pueden ver ahí en la cámara bueno Nico es licenciado en biología marina realizamos un trabajo de tesis en Udibranquios es investigador y docente en la escuela superior de ciencias marinas de la universidad nacional del comahue a su vez también es instructor nacional de buceo por la escuela nacional cota cero que también nos están acompañando ahí claudio y laur de cota cero en la charla está también está ahí masterpad y fotógrafo aficionado con a ver que la parte de aficionado se queda un poquito corto por las fotos que ha sacado el muchacho y también es guía de excursiones de buceo en náuticas y de avistajes desde el 2013 en cota cero así que desde acá en más le cedo la palabra a Nico y bueno y es importante esto también recordárselos a todos cualquier duda que tengan pueden escribirla por el chat y nosotros vamos a ir buscando el momento justo para poder ir haciendo las consultas a Nico sin sin cortarlo demasiado durante durante su charla así que Nico dale para adelante arranca tranquilo buenísimo Tincho gracias buenas tardes a todos bueno más o menos algo dice el título de lo que vamos a hablar pero básicamente es flora y fauna sumarina principalmente lo que yo les voy a mostrar es con fotos y las especies que se pueden encontrar principalmente acá en las rutas donde estamos nosotros y si bien el título dice patagonia es un poco más abarcativo las especies generalmente son bastante comunes y se comparten a lo largo de toda la de la patagonia pero bueno para tener en cuenta las que les voy a mostrar ahora son particularmente de acá de la como vamos a hablar de flora y fauna y a mí generalmente me gusta arrancar como para darle un orden una línea a las charlas arrancar desde lo más chiquito y como lo dice ahí en el primer título de micro a macro o sea de lo más chiquito a lo más grande o sea que vamos a arrancar con la flora y fauna más simple y la menos compleja y nos vamos a ir de a poquito a pasar por los grupos sumando un poquito de complejidad vamos a arrancar con lo que es el zoo y fitoplancton que ahí dice el título que es lo que nos escapa a la vista y tal vez los hayan sentido nombrar de oído pero muy pocas veces o pocos casos podemos lograr verlos después vamos a hablar un poquito de flora submarina de marea roja que seguramente más que nada los que son usos tienen idea de más o menos a qué se refiere y después sí ya vamos a arrancar con animales arrancamos con las esponjas que son los más simples después seguimos con poliquetos, molucos, nubranquios, equinodermos y así vamos a ir pasando por todos los grupos de animales aumentando siempre en complejidad bueno, vamos a arrancar con lo que les decía recién lo que nos escapa a la vista, el zoo y el fitoplancton lo pongo al principio primero porque son uno de los otros, es el grupo de animales y plantas zoo quiere decir animales y fito viene de plantas y es todo lo que nos escapa a la vista porque son todos muy 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 chiquitos más allá, por más que no se vean o que no los podamos reconocer a simple vista son muy importantes porque son la base de toda cadena trófica o de todo proceso trófico en el mar y o sea que si no estuviera esto no se pueden seguir desarrollando los siguientes elagones o los siguientes animales digamos que dependen o se alimentan de estas especies cuando hablamos de fitoplancton hablamos principalmente de microalgas son generalmente unicelulares, que si miramos acá y acá tienen generalmente las pozas verdes, hacen referencia a las algas y cuando hablamos de zooplancton son animales chiquititos como por ejemplo eso que parece una mini langosta y hablamos de animales muy muy chiquititos bien, acá tenemos dos cosas interesantes que seguramente las han sentido nombrar algunos y las otras las que están en la foto de atrás seguramente los usos siempre nos llaman la atención y son las mareas rojas y ese efecto de bioluminiscencia que se ve en el fondo y ese color azulado que son las nuptilucas los puse juntos porque ambas cosas, tanto las mareas rojas como las nuptilucas son producidas por un dinoflagelado, que es un organismo muy muy pequeñito es bastante simple y si nos focalizamos un poquito en la primera que es mareas rojas los dinoflagelados son muy chiquititos y andan en grupos muy muy grandes a millones y millones y millones y se le dice marea roja generalmente por cómo se dispone en el agua pero no es algo visible, no es que vamos a encontrar en el agua una mancha enorme roja a forma o a modo de marea roja se le llama así generalmente por el tipo de dinoflagelado y como para reconocerla rápidamente de la forma que nos puede llegar a afectar a nosotros es a través del consumo de marí ahora lo vamos a ir viendo algunos bivalvos, principalmente bivalvos que son moruscos se alimentan de estos dinoflagelados los conservan en el cuerpo y hay algunos que para nosotros tienen alguna cierta toxina o nos puede llegar a producir algún tipo de patología o enfermedad y la foto que ven atrás que se llaman noctilucas es el nombre común y también es un dinoflagelado y lo que tiene es la particularidad que con el movimiento genera bioluminescencia y es muy común generalmente en aguas cálidas pero más allá de eso acá en la Patagonia y en las rutas principalmente obvios en buceos nocturnos se pueden ver cuando aleteamos o mavamos el agua aparecen estos dinoflagelados con una luminescencia media blanca o azulada bien pasando de hablamos de zooplantón fitoplantón nos concentramos un poquito en esos dinoflagelados que por ahí son los que han sentido nombrar y nos vamos a focalizar un poquito en las algas que son los productores primarios multicelulares digamos y que son grandes y que son visibles obviamente de todo esto que vamos a empezar a hablar ahora hay un montón de formas diferentes un montón de tamaños colores formas especies son muchísimas especies cada una tiene su nombre particular científico y un nombre común nosotros vamos a ir manejando con el nombre común y voy a ir resumiendo muchísimo la información entonces arrancando con las algas las algas como para agruparlas a un gran modo o a grandes rasgos tenemos tres grupos principales que vienen dados por el color que presenta la alga y fíjense que tenemos de este lado algas verdes que obviamente son de verde algas rojas que son de color rojo y después tenemos algas pardas que son las de color pardo generalmente las algas perdón las algas verdes y las rojas son un poco más chiquitas que las algas pardas las pardas son por ejemplo una que se está conociendo mucho en Patagonia es la hondaria es la que genera los bosques esos de algas enormes que sombrean el fondo y están generando problemas en lo que es biodiversidad porque al sombrear el fondo todo lo que la vida necesita de luz o de no tener nada arriba para poder vivir el efecto de sombreado de alga que se suele el fondo hace que la diversidad vaya disminuyendo un poco y después lo que tienen en la derecha es algo bastante común para nosotros como usos y es el efecto de filtro en el agua ustedes saben que a medida que vamos bajando en profundidad los colores se van perdiendo de nuestro espectro visible que son esos colores que van desde el rojo pasando por el amarillo el verde y el azul hacia el violeta esos colores se van filtrando y se pierden primero los rojos después los verdes y último los azules lo pongo porque las algas en base a la profundidad a la que estén y en base a qué tipo de luz o qué longitud de onda llega a la profundidad vamos a encontrar verdes rojas o pardas fíjense en el esquemita de arriba a la derecha que las primeras algas que hay en la zona más cerca de la superficie digamos son las algas verdes que tienen obviamente clorofila y después las algas pardas y las rojas pueden estar un poco más de profundidad por el hecho de que tienen otro tipo de pigmentos que les permite vivir igual sin tener todas las longitudes de onda bien hasta ahí fueron solo plantas digamos sacando el zooplantón estamos hablando de plantas maninas a partir de acá empiezan animales vamos a arrancar obviamente por invertebrados y después nos vamos a ir pasando a los grupos más grandes de invertebrados y finalmente a los vertebrados estructuralmente digo de forma de cuerpo o de sistemas los animales como menos desarrollados o más simples digamos son las esponjas o se los puede conocer también como poríferos el nombre de porífero viene de la forma que tiene el cuerpo si alcanzan a ver en esa foto lo que se puede ver es todo el cuerpo de la esponja todo lo que se ve al costadito son todos poros muy muy pequeñitos y después se puede ver un poro central al medio bien grandote que las esponjas las utilizan para filtrar el agua son animales filtradores tienen unas células especializadas que hacen entrar agua al cuerpo captan las partículas de alimento en el interior y toda el agua que no les sirve sale por ese poro central bien grandote que se ve en esa imagen si se fijan como les decía al principio hay un montón de formas tamaños colores fíjense que ahí yo puse tres de las más comunes que más se desarrollan pero todas conservan esta característica o esta particularidad de que tienen el cuerpo cubierto de poros y en alguna parte generalmente más alta de la esponja aparecen estos poros más grandotes que se llaman osculos bien dejando las esponjas pasamos a los nidarios los nidarios también se los puede conocer como gelatinosos ahora vamos a ir viendo algunas especies pero es en el grupo donde entran las medusas y las anémonas fíjense yo acá les pongo en la zona central de la imagen una lámina donde les muestro alguno de los más comunes de los nidarios más comunes que podemos encontrar acá en nuestro golfo o en nuestro mar si nos fijamos a la derecha de este lado vamos a tener este tipo de nidarios que se llaman hidrosos parecen como una plantita abajo del agua así incluso muchas veces es muy fácil confundírselo con un alga pero si prestamos atención a la parte de arriba que parece como una una florcita podemos ver que tienen esa parte que es la parte reproductiva de donde liberan algo así como una medusa digamos después hay obviamente medusas mucho más desarrolladas que son las que tienen a la izquierda abajo y a la derecha arriba y después los otros que son muy comunes son los que se ven en esta foto de acá abajo que se llaman tenóforos es uno de los más gelatinosos es muy parecido a una medusa pero fíjense que no tiene tentáculos sino tiene filamentos que salgan del cuerpo y es solo esa cosa gelatinosa bien y después nos pasamos a las que se llaman anémonas un poco más desarrolladas y vamos a arrancar por la especie de arriba a la izquierda y esta de acá que son más bien pólipos fíjense que no tienen una forma muy desarrollada y después empezamos a pasar a anémonas un poco más desarrolladas como se pueden ver en las fotos que están a los costados una cosa por ahí que llama siempre la atención de este tipo de animales de los nidarios son la urticaria y generalmente las que son urticantes son las medusas incluso acá no hay pero hay medusas que tienen algunas toxinas los filamentos que son en algunos casos letales para nosotros las que hay acá solamente son urticantes y pueden generar algún tipo de brote o algo en la piel pero no son digamos venenosas y después las anémonas todas tienen en sus tentáculos unas células que funcionan como aguijones entonces si alguna vez ven una anemona y la tocan con el dedo muy despacito porque tengan en cuenta que son animales gelatinosos son muy frágiles en los tentáculos van a sentir como una cosa asca dentro de cada tentáculo hay millones y millones de células que son como pequeñas agujas que las utilizan para atrapar a las prensas bien dejando de lado un poquito los los nidarios vamos a pasar a los gusanos y gusanos hay un montón de formas diferentes fíjense que tenemos los que comúnmente en el mar se llaman poliquetos muchas veces algo que siempre me dicen es mirá un cien pies o un miriápodo parece un miriápodo pero no todas esas patitas por así decirlo que ustedes ven en la foto de abajo se llaman setas son como unos pelos que utilizan para poder agarrarse al sustrato o desplazarse por el fondo no son patas manchadoras como las que vamos a ver más adelante en un cangrejo en lo que son poliquetos son generalmente un paréntesis ahí particularmente poliqueto no es la traducción latina de muchas cerdas como si fuesen muchos pelos claro tal cual exacto por ese para que la gente para que leílo claro bien siempre van a ver que los grupos generalmente son nombres compuestos por ejemplo poliquetos estamos hablando de poli que quiere decir mucho y ketos que quiere decir ketas o setas que son todos los pelitos que ven a los costados del cuerpo de estos gusanos la mayoría de todos los grupos que vamos a ir viendo tienen estos estos nombres así compuestos que ahora los voy a ir separando por la aclaración bien les decía tenemos dos grandes grupos de poliquetos o de estos gusanos marinos donde están los errantes que si venden la lámina es la parte de arriba esta de acá errantes quiere decir que pueden desplazarse digamos y después están los tubícolas que son los de abajo que generalmente viven enterrados la principal diferencia entre los dos es que los errantes son más bien carnívoros o comen materia en discomposición fíjense que incluso ahí se ve uno con las mandíbulas muy muy desarrolladas el del medio y los tubícolas como viven enterrados desarrollan este tipo de estructuras que se ve acá que es como una corona de tentáculos con lo que captan alimentos o sea que volvemos a como fueran las esponjas son más bien filtradores digamos bien dentro de los gusanos también vamos a encontrar este este organismo así que generalmente cuando lo vemos lo primero que se nos viene a la mente es una babosa en realidad no es una babosa es un gusano se llaman gusanos crubelarios o si quieren para hacerlo de una forma más común es un gusano chato plano y el nombre común con el que se conoce a este gusano es bailarina española algo que llama mucho la atención de este tipo de animales es este tipo de movimiento no solo que se desplazan por el fondo sino que tienen la capacidad de mover el cuerpo así como haciendo ondas y moverse un poco en la columna de agua no es que va a ir desde el fondo hasta la superficie pero pueden desplazarse un poquito en altura de agua bien perfecto ahora vamos a arrancar con dos grupos o tres grupos mejor dicho de invertebrados que son muy diversos muy grandes moluscos dentro de los moluscos están todos los invertebrados que tienen el cuerpo blanco ahora vamos a ver que por ejemplo hay moluscos que yo los voy a diferenciar así moluscos que tienen una concha o una conchilla que cubre esa parte blanda digamos del cuerpo y moluscos que no tienen concha que nunca tienen conchilla por lo que tienen toda la parte blanda del cuerpo al descubriente vamos a arrancar con los primeros con los que si tienen concha o conchilla y tenemos los quitones los quitones o poliplacóforos si vieron como hoy Martín recién me dijo poliquetos quiere decir poli de muchos queta de setas los quitones se llaman poliplacóforos porque se llaman poliplacóforos si ustedes se fijan en la foto de la izquierda poli nuevamente quiere decir muchos placófora viene de placas perdón entonces si se fijan los quitones siempre tienen el cuerpo cubierto por ocho placas tienen acá adelante estaría la cabeza digamos y si van hacia atrás van a contar siempre ocho plaquitas y fíjense que acá tengo una foto donde hay muchos y todos tienen ocho placas hay especies diferentes formas diferentes colores diferentes pero todos conservan esa particularidad de que tienen las ocho placas bien nos vamos a pasar seguimos con los monuscos a los bivalvos venimos hablando de los que tienen conchilla los poliplacóforos tienen muchas valvas ocho plaquitas arriba del cuerpo los bivalvos bi viene de dos valvo viene de valvas bivalvo quiere decir que tienen dos valvas o dos conchillas como dos tapas y que cierra una arriba de la otra en la lámina nuevamente del centro tienen las especies más comunes y si se fijan arriba están el mitilus ese que el primero que hace referencia al mejillón este de acá después está la cholga es esta y generalmente la cholga la forma que la podemos ver acá en Patagonia es como está acá y la cholga genera como un tapiz del fondo donde muchos muchos individuos se aglomeran unos al lado del otro incluso arriba del otro y ese coichón de cholga sirve como sustrato como soporte para un montón de especies más fíjense que en esta foto de acá a la derecha alcanzan a ver que abajo están todas las valvas de las cholgas y arriba hay infinidad de otras especies hay anémonas hay pólipos se ven algunos caracoles otros organismos que los vamos a ver un poquito más adelante y después la otra que está de este lado que es esa especie de ahí la vieira es esta que se ve a la izquierda esa la puse no era común hasta hace muy poco tiempo y ahora ha empezado a aparecer de vuelta particularmente seguro por ahí Claudio en las charlas anteriores que estuvo dando que eran de los buques del parque submarino acá de las grutas han empezado a aparecer muchas y entonces es fácilmente verla y el resto de los bivalvos generalmente estas de acá abajo son almejas y no es muy común verlas porque al ser almejas viven enterradas viven bajo el sedimento y lo único que sacan son como un tubo que se llama sifón que es por donde se alimentan eliminan desechos y respiran por eso tal vez no es tan fácil ver las valvas bien dejamos los bivalvos y nos pasamos a este otro grande grupo que se llama gasterópodos los gasterópodos o para ponerle un nombre común son los caracones van a ver que este grupo es muy muy diverso fíjense que nuevamente en la lámina del medio tienen un montón de formas diferentes de colores de tamaños diferentes yo les puse de nuevo los más comunes y si se fijan acá ese caracol es bastante común vive generalmente sobre cholgas incluso eso que están viendo ahí es el caracol alimentándose de la cholga así que está abajo no sé si se alcanza a ver bien los caracoles son todos la mayoría carnívoros y algunos comen materia muerta pero otros hacen lo que está haciendo ese caracol que es posarse sobre la presa y tienen una estructura en la boca que es especializada para poder perforar la valva y alimentarse de lo que está dentro de las dos valvas que es la parte blanda del molvo o del bivaldo de este lado este caracol que tienen acá es uno de los más grandes se llama adelomelor es un caracol realmente grande generalmente está en aguas bastante profundas pasando los 20 metros por lo que tal vez no es muy común verlo pero sí es común verlas en la valva la conchilla que generalmente se vende como en artículos decorativos pero lo que sí es muy común ver es esto que tienen acá generalmente suelen aparecer en las costas en la playa ahí donde estoy haciendo zoom que es una oteca una obicápsula se llama es como una cápsula y dentro de esa cápsula hay un montón de caracolitos y es como un huevo digamos muchas veces aparece transparente o roto en algún lugar entonces eso quiere decir que los caracolitos ya han nacido pero si se fijan justo en esa foto la foto está levantada y está a trasluz todas esas manchitas negras o más oscuras digamos que se ven en el centro son caracolitos que se están desarrollando y una vez que tengan el tamaño y la forma adecuada salen de dentro del cascarón como un juvenil digamos un caracol chiquitito bien después fíjense que esta foto la puse al principio de la charla pusimos de lo micro a lo macro lo chiquito a lo grande lo que ven ahí es un caracol bastante espiralado es muy 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 chiquito fíjense que lo que se ve al lado son granitos de arena y la arena son como mini piedritas no sé si alguna vez vieron arena con una lupa pero es muy muy chiquitito y lo otro que tienen acá a la izquierda esto lo pongo porque también es bastante raro y se suele ver se llama fisurela también es como un caracol pero la diferencia es que tiene una valva muy muy chiquitita en el centro es eso que se ve más oscuro y está al lado de adentro del cuerpo si no tiene una conchilla externa como tienen los caracoles comunes que les estoy mostrando arriba bien y después nos vamos a pasar hasta ahí yo les decía que vamos a ver resumiendo un poquito vamos a ver molucos que tienen conchilla y molucos que no tienen conchilla hasta ahí todos esos los quitones las almejas o bivalgos y los caracoles que vimos todos tienen conchilla y ahora vamos a pasar a dos grupos que no tienen el primer grupo que les quiero mostrar son los nudibranquios que como decía Martín al principio es mi tema de trabajo fue mi tema de trabajo de licenciatura para recibirme y ahora con mis directores y mi grupo de trabajo seguimos identificando especies y describiéndolas te hago también un paréntesis esto es importantísimo de mucha gente con la que con la que he hablado me han comentado de que no sabían que hay nudibranquios en las costas de la Patagonia porque no los han visto particularmente pero es muy gracioso que la mayoría de la gente piensa que son muy predominantes más que en aguas cálidas que no en aguas frías claro bien ahí hay hay varias cosas la tendencia a pensar eso es lógica cuando buscamos lugares de mayor diversidad siempre son los lugares tropicales o de aguas cálidas o donde hay corales con estos animalitos con estos los nudibranquios pasa algo muy muy raro que hasta que no empezás a poner el ojo en buscarlos no los encontrás yo cuando arrancamos a trabajar con Andrea y con Diego que son mis directores para todo el Golfo San Matías había citadas solamente cuatro especies y hoy empezamos a poner el ojo llevamos unas veinte muchas obviamente no están descontas no sabemos qué son si son de acá si vienen de afuera también hay cuestiones oceanográficas que hacen que por ejemplo esa especie que les estoy mostrando en la foto es una especie que es más bien de aguas cálidas la encontramos acá particularmente no sé si saben las frutas en verano la temperatura del agua llega a ser subtropical si quieren pasa un poco los veinte grados entonces eso ayuda mucho a que algunas especies que son tropicales aparezcan y obviamente también hay especies que son de agua muy fría y también se encuentran también acá en las frutas o en el Golfo bien como para explicar nuevamente el nombre el nombre es un nombre compuesto digamos quiere decir desnudo quiere decir y branquia viene de branquia como las branquias de los peces entonces la característica general digamos de los nudibranquias es que tienen las branquias al desnudo cuando las branquias están presentes por ejemplo les muestro en este a ver si le podemos hacer un zoom lo que ven ahí arriba en la parte dorsal del cuerpo del animal esas son las branquias están al desnudo afuera no están como los peces por ejemplo que las tienen abajo de las agachas bien en esta en esta diapositiva de acá simplemente se las puse para que vean la diversidad de formas y colores todas estas fotos fueron sacadas acá en las rutas algunas son buceando otras son en el marial pero son todas de acá esto es en particular el nombre común que se le puede dar porque el de branquio es un poco tal vez complicado es babosa marina y es básicamente un caracol que perdió la conchilla durante el estadio larvario el desarrollo larvario tuvieron una conchilla después la pierden y nunca tienen entonces eso hace que sean un poco más complejos imagínense que para un caracol por ejemplo que tiene una concha muy dura es difícil que un predador se lo coma porque tiene esa protección de la conchilla en cambio los nudibankios no tienen ninguna estructura rígida que los proteja por lo tanto lo que desarrollan son un montón de técnicas para protegerse y por ejemplo algunos tienen colores muy parecidos al fondo otros desarrollan un patrón de color que lo que hace es romper con la forma del animal como por ejemplo en este el de arriba fíjense tienen los colores llamativos y otros tienen la capacidad de fijar por ejemplo yo les decía que las anémonas en los tentáculos tienen como unas espinas que es con lo que cazan a las presas bueno estos que tienen esos pelitos que se ven para arriba comen anémonas y dentro de esos pelitos ellos fijan estas espinas que tienen las anémonas en el cuerpo y la usan ellos para poder defenderse pasa lo mismo con esta especie de acá esa especie es de color verde porque come algas verdes y lo que hace básicamente es las plantas con lo que realizan fotosíntesis es con los cloroplastos entonces el nudibranquio este come el cloroplasto del alga y lo guarda en su cuerpo y tiene como una forma de obtener energía a través del sol y no solo con lo que se alimenta como ese hay un montón de casos particulares pero bueno simplemente les quería poner un par como para que vean más que nada la diversidad de formas tamaños y colores que hay bien y el otro molusco que no tiene conchillas son los pulpos o los cefalópodos que se llama todo el grupo donde están los pulpos los calamares las sepias cefalópodos quiere decir cefa viene de cefalo de cabeza y podos de patas quiere decir que tienen las patas en la cabeza si alguna vez vieron un pulpo un pulpo básicamente es la cabeza con los brazos o los pentáneos esa foto esa foto que ven ahí es un pulpo hembra que está dentro de una valva de algo de alguna almeja y está protegiendo lo que ven acá atrás son los huevos o la puesta la foto también es un poco más artística digamos pero bueno lo que se ve acá son las ventosas de los tentáculos que rodean y agarran toda la valva ahí están los huevos y lo que se ve acá al centro es el ojo tienen ojos bastante desarrollados fíjense que si les muestro una foto de un pulpito muy chiquitito ahí ven bien la parte de la cabeza los dos ojos están bien desarrollados y los brazos que se llaman o tentáculos si lo quieren decir que salen hacia los costados que son ocho a diferencia en el calamar que además de tener ocho brazos tiene dos tentáculos mucho más largos bien hasta ahí llegamos con los moluscos nos pasamos a otro grupo que son los equinodermos donde están todas las estrellas los erizos ahora se los voy a ir mostrando el grupo que primero les quiero mostrar son las estrellas esta en particular fíjense que tiene forma de estrella pero es un poco diferente si miren que tiene la parte central del cuerpo es como bien bien circular y los brazos son muy finitos este tipo de estrellas se llama ofiuros ofiuros también es un nombre compuesto y ofi viene de ofidio que quiere decir serpiente en inglés en latín perdón y fíjense que la forma de los brazos tienen como zigzagueo de una serpiente y después tenemos estrellas un poco más comunes que estas se pueden ver fácilmente algunas son chiquitas de colores violetas hay de todos los tamaños pero estas son fíjense estrellas bien bien con toda la forma no se le ve ese disco central tan marcado y los brazos son bien gorditos después tenemos los erizos los erizos básicamente son del mismo grupo de las estrellas pero bueno desarrollan estas espinas vendría a ser como una media esfera con espinas del lado de abajo está la boca y todos los erizos son herbívoros por así decirlo o sea que comen algas a diferencia de las estrellas que son carnívoras comen generalmente bivalvos o medicinas o algún tipo de caracol una particularidad de los equinodermos es que tienen cinco brazos por así decirlo las estrellas siempre tienen cinco brazos los erizos que ustedes se fijan tienen como cinco zonas de las que salen espinas cinco zonas de las que no salen espinas y después dentro del mismo grupo de los equinodermos hay otro grupo más que se llama holoturoideos o pepinos de mar estos son bastante difíciles de ver incluso no parecen un equinodermo porque no son ni siquiera rígidos son como una pelota pero lo muy bonito de ver de estos pepinos de mar es que generalmente viven enterrados y como son filtradores nuevamente sacan como esa corona de tentáculos afuera de la arena y van captando partículas de alimento que nos van llegando hacia el centro del cuerpo donde está la boca bien y por último lo que les quiero mostrar de los equinodermos esto es muy común verlo en las estrellas incluso acá en casi toda la Patagonia hay una estrella muy chiquitita naranja que muchas veces no tiene cinco brazos sino que tiene más tiene seis o siete o puede pasar lo que ven en esta foto donde la estrella esta por ejemplo tiene cuatro brazos bien desarrollados y uno que está ahí como medio quebrado o más chiquitito si le hacemos un zoom o un detalle a esa foto pueden ver que perdón ese brazo se ha quebrado acá por algún tipo de razón y nuevamente está desarrollando el brazo que perdió todos los equinodermos tienen esta capacidad de poder regenerar forma del cuerpo que pierden y fíjense que genera todo de nuevo las espinas debajo de esos brazos hay un sistema de ventosas hay sistema circulatorio respiratorio digestivo vuelven a formar todo de nuevo hasta llegar a la forma que tienen normal bien y vamos con el último grupo de invertebrados que es donde están los crustáceos los crustáceos es donde entran todas las langostas y los cangrejos pero vamos a ir viendo grupo por grupo bien vamos a arrancar primero con estos que son como los más abstractos digamos la foto que ven de fondo se llaman dientes de perro o sirripedios es un un crustáceo que venía a ser como si fuera una langosta pero ha perdido toda la forma de crustáceo o de langosta y desarrolla esa conchilla y vive siempre metido ahí adentro estos por ahí si no le prestamos atención bien puntualmente es medio difícil identificarlos pero como para que tengan una idea de donde los han visto ahora lo vamos a ver más adelante igual pero si conocen la ballena franca austral que es la ballena que tenemos acá durante el invierno en la Patagonia esos callos blancos que se le ven en la cabeza son de estos invertebrados estos crustáceos que se le pegan en la cabeza y viven agarrados a la cabeza de la ballena ahora cuando lleguemos a la parte de los mamíferos vamos a verlos y les voy a mostrar un poquito más en detalle que estos animales están pegados en algunas zonas particulares de la cabeza y después lo que les quiero mostrar por las dos fotos de arriba y con esta por ejemplo son que una particularidad de los crustáceos es que tienen el cuerpo duro y tienen un exoesqueleto y que les da una rigidez externa hay un grupo de cangrejos que se llaman cangrejos ermitaños ermitaños sin H que tienen el cuerpo blando y a diferencia de todo el resto de los cangrejos que vamos a ver ahora no desarrollan un exoesqueleto rígido o duro entonces lo que hacen es buscan conchillas muertas de otros caracoles y se meten adentro y la utilizan como caparazón a medida que el cangrejo va creciendo lo que tiene que ir haciendo es salir de este caracol que encontró buscar otro más grande y meterse adentro esa foto que les estoy puntualizando ahí es un cangrejo ermitaño metido adentro de un caracol de una conchilla de caracol y esta foto que les muestro de acá simplemente es para que vean que no hay un exoesqueleto rígido que cubra todo el cuerpo del cangrejo sino que es más bien blanco bien ahora nos vamos a pasar a las langostas langostas van a ver que les voy a poner fotos solo de esta especie porque es la más común o la más fácil de ver acá en nuestro golfo principalmente en las grutas cuando buceamos pero hay un montón de langostas hay otras especies por ejemplo el langostino tal vez no lo hayan visto pero seguramente lo han comido el langostino también es una langosta y hay otra que se llama mantis que también es una langosta pero no son tan comunes de ver bien esa especie que perdón esta especie que ven acá se mueve en grupos muy grandes generalmente cerca de la superficie del agua y se llaman bogavantes es como una langosta muy chiquitita que tiene la particularidad de que puede nadar en la columna de agua y lo hace con la parte de atrás de la cola siempre se desplazan como hacia atrás fíjense que la cabeza está para adelante pero ellos van para allá bien y después tenemos los cangrejos verdaderos y estos son los que yo les decía hoy que tienen un exoesqueleto un esqueleto rígido y duro que cubre todo el cuerpo vieron que yo les decía que a los pulpos se les dice cefalopodos a los cangrejos se les dice decápodos decápodos de viene de 10 y capodos de patas y es que tienen 10 patas todos los cangrejos tienen 8 patas generalmente marchadoras y el primer par de patas que está modificado en las pinzas típicas de los cangrejos acá les puse dos especies comunes ese que es el cangrejo violeta y este es el cangrejo araña que les decimos que acá en el golfo es parecido a la centolla está dentro del grupo de la centolla pero no es una centolla se llama cangrejo araña y tengan en cuenta que la centolla está más al sur bien y después terminamos con los invertebrados y tenemos entre el medio de los invertebrados y los vertebrados este grupo que se llaman asidias o papas de mar ¿por qué digo al medio? porque si ustedes ven la forma del cuerpo se asemeja a la de un invertebrado pero si buscamos bibliografía o en un libro buscamos este tipo de organismos están como base de los vertebrados o sea que en el desarrollo larvario o embrionario de este tipo de animales hay como una pequeña columna vertebrada que después desaparece y termina los adultos digamos siendo como lo ven en la foto que prácticamente parece un invertebrado son organismos filtradores si ustedes se fijan en la foto del medio básicamente parece una esponja tiene dos orificios por un orificio las asidias hacen entrar el agua adentro tienen una estructura como si fuera un colador que incluso se ve ahí en la foto donde retienen las partículas de alimento y después toda el agua que ya no les sirve que no tiene alimento sale por el otro medio bien y acá ya nos pasamos a los vertebrados donde vamos a arrancar con los peces tincho como venimos hasta acá espectacular la verdad impecable todavía dudas veo que estamos todos muy enganchados con las explicaciones surgió una duda pero se contestó sola cuando venías continuando así que venimos impecable continúa tranquilo buenísimo gracias bien entonces vamos a seguir acá con los los vertebrados con los peces pasa lo mismo que les comentaba al principio que hay un montón de especies diferentes yo sé que los que han venido a bucear conocen un montón de especies acá traté de mostrarles fotos de los que son los más comunes después si tienen idea de alguno en particular lo podemos ir charlando al final de la charla o van tirando ideas ahí por el en el chat y les vamos a contestar bien vamos a arrancar con la figurita repetida en todos los buceos que es el sargo el sargo es un pez muy común está durante todo el año son súper curiosos generalmente es un pez que no es tímido se acerca muchísimo cuando buceamos y la particularidad de esta especie de sargo como para identificarlo rápido es el color gris del cuerpo y ese punto esa mancha negra en la base de la aleta laudal sería de la cola y es la forma de identificarlo rápido y este se llama sargo y es muy parecido por ejemplo al besugo pero el besugo fíjense que tiene una tonalidad un poco más violácea o rosácea no tiene esa mancha negra en la base de la cola y el besugo generalmente no está durante todo el año sino que empieza a aparecer cuando la temperatura del agua se eleva un poco o sea principalmente durante la primavera y el verano bien otra especie también súper común perdón igual que muchos buzos que se acercan a las grutas cuando el agua está en 25 grados para arriba hay traje seco gente hay traje seco también pero aviso para rocarles bien dado el aviso de Oscar seguimos con este pez que es bastante común también se llama cocherito se los voy a marcar porque justo acá hay dos peces está este y este que estamos hablando la particularidad de este este pez que es muy chiquitito son bastante carismáticos y generalmente cuando los jueces en el fondo primero como que se asustan y después vuelven y van haciendo eso es como que se van y vienen y la forma muy sencilla de identificarlos es justo en esta foto no se ve no es la mejor foto para ilustrar lo que estoy diciendo pero ustedes prestan atención ahí arriba la parte de arriba de la aleta de esta especie tiene como una parte muy muy larga que es como una espina alta y siempre la tienen bien acá arriba entonces es como la forma fácil de identificar a este pez otra de las figuritas repetidas es la cabrilla o turco y fíjense que la forma de este pez es un poco diferente ya es más tubular alargado el cuerpo es de color siempre marrón con ese bandeado blanco o blanco con bandeado marrón como quieran y estas son un poco más fonderas digamos son más pegadas al fondo y no tanto como los otros peces que se desplazan en la columna de agua bien después tenemos que casi todo uso conoce que son los meros y es este pez esta es la ricota repetida es un pez mucho más grande tiene esta coloración así como característica que es un pardo medio oscuro con esas tres o cuatro bandas oscuras a lo largo del cuerpo también son súper carismáticos bastante amigables y después tenemos de los peces que podemos ver por lo menos acá en el Golfo y en la Patagonia en general uno de los más grandes que son los salmones y el salmón blanco esta especie cuando se establece en un lugar es bastante común de verla porque al ser territoriales ellos eligen un lugar en el fondo y se quedan en ese lugar son de amigarse bastante rápido al principio medio tímidos pero después se amigan bastante rápido y generalmente desaparecen lamentablemente cuando los pescan si no una vez que se establecen en un lugar en el que les gustó se quedan ahí y llegan a tener un tamaño realmente grande bien y acá les voy a poner unas 3 o 4 fotos de especies de peces que no son comunes de ver pero si aparecen por ejemplo el de la izquierda que no es un pez wow re bonito pero es raro si se ve esta es la que generalmente le decimos vieja del agua esta foto está sacada de noche y durante el día viven enterradas y lo único que se puede llegar a ver en la arena si prestamos mucha atención es la parte de arriba de la boca y los dos ojos y de noche tienen un poco más de actividad lo que ven a la derecha es un lenguado es de los peces más raros porque lo que tiene es una torsión del cuerpo y tiene los dos ojos del mismo lado si se fijan en la parte de adelante de la cabeza allá están los dos ojos del mismo lado casi siempre viven como nadando muy pegados al fondo y fíjense que tienen color muy parecido y por eso son bastante raros de poder verlo y después tenemos este que el nombre común es chanchito le decimos es un pez que no se ve mucho pero es muy bonito vamos a marcarlo porque por ahí está muy oscura la foto es este que se ve acá y este rompe un poco con la forma del cuerpo de un pez común fíjense que es como más alto adelante y más fino o delgado en la parte de la cola y después venimos con el pez que generalmente a todo el mundo le parece el más bonito pero no es muy común de ver que es el caballito del mar hipocampo incluso muchas veces la gente duda si es un pez o no porque obviamente no tiene forma de pez tiene esta cola más alargada la parte de adelante de la cabeza digamos en forma de trompa la aleta dorsal está como muy reducida o sea rompe con la forma del cuerpo de un pez ¿sí? ¿es cómo? ¿tienes de ver? ¿sí? ¿osqui? perdón hay una pregunta con respecto a la foto anterior que era lo que tenía en los ojos la vieja del agua no sé si era un efecto de la luz antes bien ahí va en esta o para puntualizar un poquito la boca es esta acá están los dos ojos ¿y qué sucede? como el animal el pez digamos vive bastante tiempo enterrado los ojos sobresalen un poco del cuerpo son como santones y todo lo que ven acá todos esos puntitos son órganos sensoriales tienen un nombre medio raro pero es con lo que captan movimientos en la arena o en la superficie sobre ellos y generalmente si han visto un documental o un video de estos peces son los que cuando pasa un pececito por arriba salen despedidos y agarran muy rápidamente bueno como no tienen una vista muy desarrollada desarrollan otro tipo de sistemas como son esos puntitos todos los órganos sensoriales Nico te quería hacer una consulta particularmente perdón este animal está emparentado puede ser con el que se llama stargazer que es el que se entierra justamente y está mirando constantemente hacia arriba para justamente tratar de agarrar o sea taxonómicamente no es tan cerca pero es del mismo grupo de peces sí ok tienen los mismos hábitos de vida la misma forma de casar bien el nombre de ¿cuál es el nombre del chanchito? ajá el nombre del chanchito si me das un ratito te lo busco no es la chernia ¿no? no no la chernia bueno esa vez es una de las las que filtré porque no se ve mucho la chernia es más parecida a un mero pero un poco más grande gracias bien ahora nos vamos a pasar a lo que son aves marinas con las aves marinas quería hacer una aclaración al principio si bien el nombre que le estoy dando son aves marinas tenemos que tener en cuenta que ningún ave ninguna de todas estas que les voy a mostrar ninguna de las que existe es netamente marina ¿sí? ninguna especie de ave marina puede pasar el 100% de subida en el mar sino que se llaman marinas porque digamos que el 80% de subidas en el mar se alimentan en el mar se reproducen en el mar pero sí o sí no hay forma alguna tienen que salir a hacer nido a la costa no les queda otra imagínense que un nido flotando en el mar no es muy muy factible entonces si bien son ave marinas tenemos que tener en cuenta que sí o sí tienen que salir a nidificar a la costa la primera foto que les muestro es una foto de dos gaviotines fíjense que la forma que tienen las alas el pico es como muy muy aerodinámico y esta especie la forma fácil de identificarla es que son los que se clavan de cabeza en el agua para pescar vienen así en picada y se zambullen bueno son estos los gaviotines hay tres o cuatro especies diferentes pero es la forma como rápida de identificarlos es cuando cazan es cuando se tiran esos clavados impresionantes para cazar algún pez después tenemos este que es realmente muy bonito es una de las aves más grandes se llama albatro ceja negra generalmente aparecen ahora en invierno como para que se den una idea del tamaño entre punta y punta de las alas pueden llegar a tener dos metros y medio aproximadamente y lo de ceja negra viene dado porque si ustedes se fijan el ojo es como que lo tuviera delineado tiene como un fumé negro hacia la parte posterior del ojo es muy parecido a esta especie pero esto es una gaviota se llama gaviota cocinera es una de las más comunes y estas están todo el tiempo todo el año pero fíjense que son bastante parecidas con la diferencia que esta es mucho más chiquitita el pico es un poco diferente y no tiene este delineado en el ojo como tiene el albatro acá tenemos también otros de los que son realmente muy bonitos que es el flamenco y el flamenco lo que llama mucho la atención de esta especie es el color ese rosado que tiene que viene dado por lo que se alimentan se alimentan de unos crustáceos muy muy chiquititos se llaman anfípodos que tienen una coloración rojiza y entonces comer esos anfípodos rojizos le da ese color rosado fuerte al cuerpo incluso si ustedes buscan alguna foto de un juvenil de un pichón de los flamencos son de un color más grisáceo porque todavía no han comido mucho mucho como para poder tener esa tonalidad rosácea divina que tiene bien y acá tenemos otros dos que son muy comunes a la izquierda en la parte de arriba tenemos al ostrero lo muy típico de esta especie es ese pico bien robusto y alargado color rojo y del otro lado tenemos acá abajo el petrel que también es un ave enorme muy grande un poco más grande que el albatros y este lo curioso del petrel es que es súper curioso estás en el bote parado en algún lugar en alguna boya buceando y si pasa al lado del bote va a frenar en el agua y viene y se acerca muchísimo son un poco intimidantes porque es muy grande fíjense el pico que tiene parece que te va a arrancar un dedo pero es un ave muy muy bonita y obviamente tenemos el pingüino de magallanes generalmente aparecen muchos en invierno pero ahora durante todo este año pasado lo hemos estado viendo durante todo el año incluso algunos se han visto también en verano pero principalmente vienen en invierno el pingüino de magallanes lo bien típico es el color negro y blanco que tiene en el cuerpo y generalmente andan en grupos así muy muy grandes bien y nos pasamos al último grupo donde tenemos a los a los vertebrados grandes digamos a los mamíferos que es el grupo como más carismático más emblemático digamos que son los bonitos de la charla los que todo el mundo ven y dicen ¡ay qué lindo! bien y vamos a arrancar con los lobos los lobos acá tenemos en el golfo dos especies de lobos que es el lobo amarillo el de un pelo y el de dos pelos el de un pelo es el que les estoy mostrando en la foto que vive durante todo el año acá en el golfo y el de dos pelos es un poco más chiquito y aparece principalmente en invierno más o menos junto con las ballenas lo que les quería remarcar de los lobos y lo mismo pasa con todos los lobos y las focas es lo siguiente lo que está en esta foto al igual que las aves marinas pero les decía que sí o sí las aves para poder unificar tienen que salir a la costa los lobos marinos por más que sean marinos sí o sí tienen que salir a la playa a descansar incluso las loberías o donde tienen las crías son en la costa entonces esto lo marco porque muchas veces la gente dice cuando ve un lobito solo alejado en la playa lo que trata de hacer es que el lobo vuelva al mar y si el lobo salió de la playa es porque probablemente quiera descansar no es que sí o sí tiene que estar en el agua tengan en cuenta que en algún momento del día tiene que salir un rato afuera del agua hay diferencia no, perdón acá hay más fotos de los lobos bueno estos también hoy lo hablábamos con los chicos pero tienen más buceado acá en las rutas por la Patagonia y tener un lobito así de cerca como les muestro en la foto son súper curiosos son súper juguetones la común que te mordan las aletas por eso son un poco intimidantes por el tamaño pero no hacen nada no son agresivos nada por el estilo digamos que son el perrito del marco sigo aquí hay una pregunta cómo se diferencian o cómo uno puede diferenciar al lobo de un pelo y dos pelos más allá de lo obvio bien la primera diferencia es el tamaño el lobo marino el de un pelo es mucho más grande que el de dos pelos y después como una forma rápida de diferenciarla es ver el hocico lo que ven acá en la foto en primera plana el hocico o la trompa del lobo marino de un pelo es romo digamos que como un perro boxer tiene el hocico bien cuadrado y el lobo marino de dos pelos lo tiene como más en punta más al estilo perro salchicha digamos es como más alargadito y después algo que suelen hacer los lobo marinos de dos pelos cuando están en el agua es cuando lo ves de lejos sacan las aletas de la superficie se agarran las aletas sectorales que serían la cola digamos con la aleta caudal perdón al revés la caudal es la cola y sacan todas las aletas afuera del agua es como una forma rápida de identificarlos si los vemos del lejos pero la diferencia es esa el tamaño y el hocico bien ahora nos pasamos a los delfines los delfines obviamente son mucho más estilizados la particularidad de los delfines es que tienen dientes y generalmente son animales que cazan muchísimo tienen dientes muy desarrollados ahora les voy a ir explicando un par de cosas delfines en todo el golfo acá podemos ver tres especies que son comunes donde tenemos vaga de redundancia este de acá arriba que es el delfín común donde lo característico es ese bandeado que tiene de colores en el cuerpo donde predomina el color gris oscuro en el lomo y esos bandeados ese veteado claro en la parte ventral digamos y después tenemos este que está acá abajo que es un delfín un poco más costero que se llama delfín nariz de botella o turcio o como le dicen acá tonina tonina es como un nombre aceptado digamos pero la tonina en realidad es un delfín mucho más chiquito que está más al sur y es color negro y blanco pero bueno dentro de todo está bien decirle tonina porque es un delfín si nos focalizamos un poquito en el delfín nariz de botella acá en el golfo San Matías hay una población que es estable del golfo que vive en el golfo de unos 90 individuos más o menos y como para por ahí el que no lo ubica es el delfín típico de los acuarios de la película Flipper alguno seguramente lo ha visto es ese delfín en el ariz de botella y el delfín común lo fantástico de este delfín además del color y de la forma que tienen de navegar es que se mueven en grupos muy numerosos muy muy numerosos fíjense que ahí en la foto obviamente es un encuadre de lo que había de la manada hay muchísimos en esa foto y la foto podría seguir mucho más hacia la izquierda y hacia la derecha se mueven en grupos muy muy grandes bien y acá les pongo esta para terminar con los delfines y para arrancar con lo que sigue que son las ballenas lo que tenemos ahí en imagen es una orca la orca es conocida comúnmente como ballena asesina bien ahora ¿por qué digo que me sirve para arrancar con el otro grupo que son las ballenas? yo les decía recién que los delfines todos los delfines tienen dientes y las ballenas no sé si saben tienen barbas no tienen dientes tienen como unos filamentos que caen de la parte superior de la boca y digamos que las utilizan para filtrar el alimento los delfines no los delfines muerden y desgarran carlos la orca es uno de los delfines más grandes por eso también el hecho de que le digan ballena pero no es una ballena y tampoco es asesina la asesina viene dado por la forma en la que cazan no sé si alguna vez vieron una foto o un video de cómo caza una orca son súper súper inteligentes mueven en grupos de 6, 7 y tienen la capacidad por ejemplo de tirar a una foca de arriba de un témpano de hielo muchos intentos pueden hacer tienen un funcionamiento así como de comunidad muy complejo tipo un sistema de enseñanza aprendizaje con las crías son animales que la verdad son muy muy desarrollados pero bueno lo que quería destacar es eso que más allá de que le digan ballena asesina es el nombre común de este delfín no es una ballena es un delfín y ahora sí vamos con las ballenas donde la ballena que les voy a mostrar acá es la ballena franca austral que es la que se puede ver ahora durante todo el invierno fíjense que lo que yo les decía hoy las ballenas francas tienen en la parte superior de la cabeza esas manchas blancas que son esos crustáceos que les mostraba hoy al principio que les dije que íbamos a volver bueno son esos crustáceos que se le pegan al cuerpo de la ballena no le hacen nada viven pegados ahí no es que son parásitos ni sangre ni nada por el estilo la utilizan como un sustrato y además de esos dientes de perro que vienen pegados a esos callos hay otros que se llaman siámidos que son como unos piojitos que se alimentan de la piel que va desprendiendo el callo por eso esas manchas tienen un color blanco si no serían el color negro como es el color de todo el cuerpo de la ballena puedo acordarme de esa foto Oscar se acuerda de esa foto vos te acordás también se acercaba se acercaba desde unos 500 metros y saltó unas 6-7 veces y le digo Nico pon el motor en marcha porque esta bestia no lo vio esa creo que fue si no fue la última fue la última foto pusiste el motor en marcha y la ballena ahí recién derivó sobre la banda de estribor de la embarcación y profundizó el susto que nos pegamos las ballenas pasa algo similar como pasa con los lobos son animales muy carismáticos cuando no se los molesta suelen acercarse muchísimo fíjense que en la foto que ustedes ven ahí son dos ballenas bastante adultas justo puse la foto la de arriba mira que se ve en superficie es una ballena que tiene el color propio del animal y la de abajo que está sumergida también es una ballena igual a la de arriba pero en albinismo como se presenta el albinismo en el humano se presentan la mayoría de los mamíferos y es esa falta de pigmentación en la piel pero en esta foto en particular y bueno si alguien ha venido a bucear y ha tenido la oportunidad que haya ballenas cerca o ha venido a hacer avistajes saben perfectamente que la ballena cuando realmente quiere se acerca muchísimo no lo hacemos porque no se puede pero incluso se podría tocar tranquilamente porque se acercan mucho y más allá de que miran unos 14 metros tienen un control de cuerpo que es tremendo y pueden acercarse a centímetros del bote sin tocar lo giran sacan la cola te saltan al lado más allá de que son muy muy grandes tienen un control tremendo de su masa corporal Nico tenemos una pregunta también que queríamos justo transmitirte que es si lo que serían las ballenas albinas no les afecta el contacto con el sol mira hay algunos trabajos de eso pero generalmente la ballena pasa aproximadamente el 80% 70% del tiempo sumergida y tampoco es que todo el cuerpo de la ballena está fuera del agua si en el único momento que la ballena saca una gran masa del cuerpo fuera del agua es cuando salta entonces generalmente están sumergidas no te quiero tirar ningún no te quiero mentir con la información pero tal vez sí pero bueno no es algo que esté por ahí súper estudiado materia de estudio para la gente que está investigando seguramente las ballenas y por ahí por ahí no sé si estará malala conectada o de última lo puedo preguntar a la gente que trabaja con ballena franca y responder no hay problema excelente bueno ahí está contestada la pregunta de Gonzalo excelente bien entonces hasta acá básicamente lo que traté de hacer que no me quise extender mucho fue resumir lo que es flora y fauna que podemos ver en la Patagonia o particularmente acá en las grutas con esto terminamos sé que les decía al principio que no son todas las especies que tal vez se pueden ver pero bueno son las más emblemáticas o las más comunes de ver y bueno pincho si te parece o le parece chicos tenemos tenemos una duda más antes de tenemos una pregunta acá justamente que es con respecto al salto de las ballenas si es por un tipo de cortejo cuál es el motivo por el cual saltan las ballenas bien con el salto de la ballena al principio se pensaba que era para desprenderse de pedazos de piel o de estos ciámidos o crustáceos que viven en los callos de la cabeza de la ballena recientemente o sea hace 3-4 años empezaron a hacer estudios mucho más complejos con hidroacústica donde se meten unos micrófonos especiales ten en cuenta que la ballena franca emite cantos pero no son audibles para nosotros casi todos los cetáceos que se llaman emiten cantos entonces esos micrófonos se configuran de una forma especial para cantar esos sonidos y se está empezando a ver como que combinan algunos llamados de cantos con golpes de aletas y saltos o sea que se está empezando a creer como que lo hacen más para comunicarse que para desprenderse de algo de la piel tengan en cuenta que ustedes saben que los que son busos saben que el sonido en el agua se transmite mucho más lejos y más fuerte imagínense el ruido que puede hacer un bicho de estos que pesa 40 toneladas cayendo en el agua o sea que puede se está empezando a creer que puede ser un método de comunicación para grandes distancias chénico una pregunta que quedó que no te quise interrumpir fue en qué profundidad los caballitos de mar son encontrados digamos habitualmente en el golfo o a partir de qué profundidad generalmente son de aguas poco profundas por ejemplo la zona donde más caballitos se ve acá en la bahía digamos es en punta verde con marea baja o sea con medio metro de agua yo particularmente buceando el único que vi es esa foto que les acabo de mostrar que fue en la plataforma a unos 10 metros pero sí sé que son muchos más comunes en aguas poco profundas ¿le podés hacer zoom a la foto donde nos interesa? ¿dónde está el carna? ¿ahí? ahí eso es lo que les decía la dejé como a modo de cierre a la foto es lo que les decía de los globitos esa foto es una foto de un bautismo un nene que nunca había buceado y buceó por primera vez el lobo andaba dando vueltas ahí pero bueno lo gracioso de la foto es que no me di cuenta de lo que había pasado hasta que vi la foto en la computadora y es más la secuencia es muy graciosa aparece el lobo allá por una esquina del encuadre después baja y bueno termina esa foto ahí que parece como que le hubieses dicho que sacame la foto como muy muy loca son los figuretis de los buceos muchas veces los lobitos tremendo tremendo no sé si tenemos algunas dudas más si querés ahí se darme el control de la pantalla así ya vamos haciendo el cierre y vamos ahí algunas preguntas espectacular vamos a ahí estoy ahí estoy pasando la esa esa que pase de manos más sutil un espectáculo bueno primero que nada quería quería saber si quedaba alguna duda alguien que quiera hacer una consulta pero quedó quedó una tenía una pregunta que dice tenía entendido que se las identificaba por las ballenas por las manchas a ser formadas por crustáceos ¿estas no cambian? bien esas manchas que tienen como es las ballenas en la parte de la cabeza son callos y los callos es piel dura al igual que lo podemos tener nosotros no cambian a lo largo del tiempo y entonces lo que se hace con la cabeza de la ballena para identificarla es se toman fotos aéreas de la cabeza donde se ve el patrón de distribución de esas callosidades y con programas especiales se hacen relaciones entre las distancias las formas que tiene todo el callo y ahí se va armando como un catálogo o sea que si sirve vendría a ser como la huella digital de la ballena digamos puede cambiar pero como es piel rígida dura no cambia mucho a lo largo del tiempo y particularmente estos bichitos se pegan solamente ahí y no es que están por todo el cuerpo de la ballena espectacular si sirve para identificar individuos bien ahí tenemos tenemos una preguntita más ahí que es ¿cuál es la mejor fecha y lugar para observar orcas Carlos? y el lugar por excelencia para observar orcas es en Punta Norte en Península Valdez es el lugar donde entré en la época más del verano digamos no sé si saben pero en Punta Norte es el único lugar conocido el mundo donde la orca lo que hace por una particularidad que tiene la playa es salir a comer sale despedida fuera del agua se vara en la costa se calla en la costa y come los lobitos que están en la en la costa después obviamente vuelve al agua es uno de los lugares más llamativos o por diferencia donde se ven las orcas después son animales que se mueven muchísimo si tengan en cuenta que son delfines que mueven mucho 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 y bueno no es común pero suelen aparecer acá y si tenemos suerte se suelen pueden llegar a ver perfecto impecable impecable ahí tenemos contestadas bastante las preguntas quería saber si quería ¿Puedo preguntar algo a Martín? sí, por favor sí, sí, adelante bueno ahí se nos ha quedado quiero preguntarle a Nico ahí está ¿puede ser? sí, como no sí, sí ¿me escuchás Nico? sí, sí te escucho perfecto bueno nosotros estuvimos en Jamaica hace un par de años los microorganismos luminescenses ¿son los mismos que están ahí? o sea el grupo de organismos es el mismo tal vez la especie es diferente pero el grupo de organismos es el mismo sí ok porque es una maravilla sí, son divinos obviamente acá no generan no hay intensidades tan grandes como para generar lo que les mostré en una foto la foto esa obviamente no hay pero es muy común en el museo nocturno tapar la linterna para generar oscuridad y mover la mano nosotros no lo hicimos buceando porque íbamos en barquitos era una laguna pero solo con levantar el agua y tirarla era algo que parecía purpurina una maravilla por eso es magnífico verlo hay incluso en lugares donde hay mucha mucha densidad de esto donde por ejemplo esto lo he visto en algún documental marca hasta la estela del nado de un delfín cuando el nado de un delfín rompe y el agua marca la estela que va dejando es maravilloso maravilloso gracias no por favor gracias ahí tenemos bien quiero saber si quedó alguna otra duda más o menos cualidad por las dudas más que nada para no continuar con la extensión de la charla de Masía y yo puedo ir haciendo los sorteos correspondientes así si quedó alguna duda si no es molestia Simón que tiene 8 años puede hacer una pregunta al profesor sí por favor como el tiburón pueden durar toda su vida sin salir a tomar aire de la tierra y como las ballenas y los delfines pueden ir a tomar aire muy bien muy bien buena pregunta se escuchó excelente algo que la verdad que no puse en la presentación son los tiburones con rictios o cartilaginosos como se llaman los tiburones tendrían a ser como son peces entonces respiran por branquias y todos los delfines los lobos y las ballenas son mamíferos como nosotros o sea que tienen pulmones ¿sí? tienen la capacidad de estar mucho tiempo debajo del agua porque tienen pulmones muy grandes pero sí o sí tienen que hacer lo mismo que nosotros y por ejemplo si vos te metés en la pile cuando metés la cara debajo del agua aguantás la respiración cuando no tenés más aire sacás la cabeza afuera del agua y respirás eso hacen todos los mamíferos marinos que nosotros vimos los lobos las ballenas y los delfines los tiburones son como los peces tienen branquias ¿sí? entonces respiran con oxígeno que hay en el agua muy buena pregunta muchas gracias muchas gracias ahí se va por la duda y Simón que también nos está escuchando bueno si no si no quedaron ahí más dudas pendientes de última cualquier cosa si queda alguna duda obviamente nos pueden escribir yo ahí en el chat les dejé lo que sería el Instagram de Nico es Nicolás Cetra lo estoy escribiendo nuevamente Nicolás Cetra ahí lo van a lo van a poder encontrar y si le quieren hacer cualquier consulta tranquilamente pueden evacuar sus dudas a través de él si no nos pueden mandar un mail a nosotros a info arroba avivuseo punto com y también les responderemos las dudas vamos a pasar en este momento primero que nada antes del sorteo envío agradecerle a Nico esta disertación la verdad que fue una charla muy muy interesante a mí me pareció fenomenal sobre todo el hecho de poder aprender un poquito más con respecto a las a las especies que son nuestras que están en nuestros mares y bueno que justamente tenemos que en estas situaciones como las que estamos viviendo ahora tenemos que respetar mucho más y entender que estamos nosotros más en el estado acá en este en este planeta y tenemos que aprender a convivir con las especies que componen particularmente las que componen nuestros mares y que Martín disculpame si Martín como no Claudio no fijate que hay una pregunta interesante en el chat que me parece que cerraría Nico se las va a contestar seguramente que dice ¿cómo identifican a los desfiles? bien ahí vamos con esa antes de continuar bien ¿cómo identificamos a los delfines? los delfines algo que siempre tienen por ejemplo a diferencia de alguna ballena son la letra dorsal si ustedes como decía Simón preguntaba de Simón recién como los delfines tienen que salir a respirar y la nariz con el espiraculo que se llama lo tienen en la parte de adelante de la cabeza siempre cuando salen a respirar sacan primero el espiraculo y si o si atrás tiene que salir la letra dorsal que es esa letra puntiaguda que parece la del tiburón digamos tiene que salir a la superficie porque la forma que tiene y el nado hace que de esa forma sea es cierto que también hay ballenas que tienen la letra dorsal pero bueno la principal diferencia entre un delfín y una ballena es el tamaño las ballenas son mucho más grandes los delfines son un poco más chiquitos más estilizados sacando a la orca que les acabo de decir que tiene el tamaño de una ballena pero por ahí la forma más típica de identificarlos es esa la forma que salen a respirar sacan primero el espiraculo generan el soplido y después sale la letra dorsal casi siempre definitivamente impecable muchas preguntas ¿hay tortugas de mar en Patagonia? Sí hay tortugas de mar hay unas 5 o 6 especies no son muy comunes pero está la tortuga verde que es por ahí la más común pero después han aparecido generalmente aparecen o ballenas en la costa o en alguna red de pesca en algunos casos los han podido salvar los pescadores tortugas laud algunas otras son mucho más grandes pero como la común digamos no se ve mucho pero si se ve es la tortuga verde bueno y además recordar que por lo menos en mi experiencia en nuestra experiencia que somos patagónicos las grutas te da la posibilidad de ver en algunos meses prácticamente todo junto este particularmente en la época en que estamos entrando no es que uno sea fanático de Patagonia pero si y claramente están todos invitados con Claudia Laura y Nico que muchas veces también nos acompaña como como capitán de la embarcación y lo matamos a pregunta no che vital cosa vital otra nada de sacar del cogote un mero y decir esto que una chernia por favor claro pero realmente los meses de julio agosto son meses septiembre en algún caso me corregirán los chicos las grutas da la oportunidad de ver todo esto que estuvimos viendo y más también así que están invitados no gratis pero están invitados me mató la aclaración no 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 porque si no Claudio la agarra fíjate si no tenemos que internar de hecho fíjate en la cámara si me había sentado para que esté la cámara y acá si no está desmayado Claudio pobre vamos Barbieri vamos está entero está entero bueno nuevamente entonces quería agradecerle particularmente a Nico que nos regaló esta charla hermosa agradecerle a Cota Cero también por habernos ayudado a coordinar los esfuerzos para poder hacerla posible en la charla y en este momento queremos pasar a hacer otros dos agradecimientos uno es a María Jospe que es la persona que nos nos entregó unas colitas de ballena para poder hacer sorteos de estas charlas que estamos dando como para poder darles un poquito más de un pequeño regalito a alguno que tenga suerte que se lo gane y también a Mel con con su emprendimiento Mi toque de magia que justamente esa bitácora que viene ahí a la derecha que dice diario de buceo bueno justamente es creación de ella y la hizo específicamente para nosotros bajo ciertas especificaciones ahora igual las voy a mostrar en el video para que puedan ver un poquito pero vamos a arrancar haciendo ambos sorteos en simultáneo esto ya lo que utilizo es una aplicación que me permite ver los nombres de todas las personas que están en la charla que hemos llegado a casi 70 personas en esta charla lo cual quería agradecerle a todos los que participaron y lo que fueron asistentes a esta disertación de Nico y bueno vamos a pasar justamente a hacer el sorteo que ya lo realicé justamente con este listadito y vamos a pasar a mostrar los ganadores ganadora del dije cola de ballena es Cristina Acuña así que le damos felicitaciones a Cristina y la ganadora de la bitácora de Abibuseo es Micaela Campoli tenemos ahí a Cristina y a Mica así que la felicitamos después nos vamos ahí a nos mandan un mensajito así ya coordinamos para poder hacerle llegar el regalito y nuevamente agradecerles sí perdón no tengo tengo un mensaje de Claudio que me gustaría darle la palabra a Claudio Bernieri Claudio si nos estás escuchando te escuchamos sí este nada te decía que vamos a aprovechar para sortear un buceo acá en la ruta un buceo doble así que ahora yo hice un momento activo como vos quieras eso lo acabo bueno si querés podemos hacerlo en este momento el mío que tengo que hacer es buscar la lista de asistentes y ya mismo hacemos lo que estamos todos medio con tiempo lo que estamos en el mes no habrá que hacer así que no creo que nadie tenga que salir corriendo en este momento no creo que estamos todos no sé conocí ustedes yo pero muy cómodo ahí está bastante está bastante parecido me tienen aislado en el fondo yo estoy de la día mañana y Aurora mi mujer me dice che y esta charla cuánto va a tardar y digo calculale que no más de medio día 12 horas yo en este momento voy a ponerle pausa a mi micrófono así que los voy a dejar un segundito así hago nuevamente ingreso al programita así hago el sorteo y ya les comunicamos cuál es el ganador de buceo doble imagino ¿no Claudio? un buceo doble día de buceo doble durante la cuarentena a uno de los tanques le vamos a poner aire y todo así que no 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 esto es una locura esto es una locura buceo doble con mucha abierta cuando quieran cuando quieran impecable ahí ya aguardenme un segundito ya hago el sorteo mientras Oski les va a estar comentando un poquito de la próxima charla que vamos a estar haciendo hay una querida amiga de la comunidad en general y se llama Daniela Ferrer en mi opinión debe ser de las personas junto con con el alemán Krisman que más sabe de equipos Daniela se fue a vivir a México y nos va a estar acompañando el sábado que viene básicamente dice cómo darles el respeto que se merecen a los reguladores hablando de cuáles son las consideraciones a tener en cuenta después de después de la actividad después de un día o de varios días de buceo podemos después de Daniela tranquilamente ser de todo lo técnica que ustedes quieren quieran lo va a playar se va a playar en un digamos con términos muy 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 amigables pero si quieren algo más técnico seguramente vamos a poder ampliar así que Daniela va a estar el sábado que viene con nosotros desde allá esta es la magia de la cuarentena que aprendimos a usar esta plataforma es fantástica y también por supuesto vamos a seguir con los sorteos siempre con la misma la misma tacitura y después tenemos algunas sorpresas más para los sábados que que siguen los esperamos los esperamos a todos por el mismo vaticanal y a la misma vaticana bueno ahí ya gracias ahí por darme un cachito justamente para poder hacer el segundo sorteo no sé no sé si me llegan a ver todavía no Martín no me llegan a ver no importa no es lo de menos para lo que hay que ver para lo que hay que ver lo gracioso de esto es que hice los primeras dos intentos del sorteo la primera persona que me salió fue Claudio muy útil muy útil la segunda persona que salió fue el disco no no una puntería así que no no les puedo explicar la puntería que hemos tenido la tercera es la vencida como dicen la ganadora de el día de buceo doble fue Luz Salatino así que felicitaciones Luz buenísimo fue muy gracioso en la los dos las dos veces que hice el sorteo la primera Claudio la segunda y que listo está debe ser la primera vez que gané Claudio y lo pagás vos primera vez en tu vida que ganás algo la primera vez en un con la vida gané nada la primera vez que ganás algo y lo pagás vos me muero no estoy esperando el sorteo de la cava Claudio que manera en cualquier momento se viene capaz que para la próxima lo tenés a ver si en algún encuentro nos contará más importante Claudio esta semana tenemos permiso de navegación por primera vez así en dos meses así que vamos a ir a mirar quería aprovechar un segundito si me permiten igual mientras voy mostrándoles las dos cositas que fueron sorteadas acá tenemos colita de ballena la colita de bronce de ballena que hizo Mariel y acá tenemos vamos a ponerlo para ahí ahí está porque si no no se va a ver por la luz vamos a mover la luz un cajito vamos a ver la bitácora que nos hizo Med ahí va la bitácora que cuenta cuenta con dos partes si querés explicar vos me encantaría para que la gente pueda entender mejor bien cuáles son los materiales con los que se hicieron y todo me mataste porque no me lo esperaba en realidad los materiales los materiales son básicamente tela pel no está hecho parece un cuero pero no es cuero lo copado de esto es que se pueden reemplazar los cuadernillos hay un corte que sirve para anotar los buceos los datos más importantes como hacen en una bitácora común y la otra parte es para poner notas datos importantes lo bueno de eso es que se pueden sacar los cuadernillos cuando se termina y buscar otro nuevo o agregarle más cuadernitos y tenerlos ahí muchísimas gracias perdón porque te agarré más en frío horrible pobre peor me decís también bueno ahora Oski le va a decir lo que vamos a ver el sábado y lo inspiraba y lo inspiraba Oski tienes la costumbre como organizador lo mismo a Nico Nico Cetra y Nico Fortunati estamos todos ahí como complicados bueno queríamos agradecerles nuevamente a todos queremos aprovechar este momentito para hacer una foto de todo el grupo así que en este momento voy a proceder a hacer un par de capturas de pantalla tengan un poquito de paciencia ahí va ahí va ahí va ahí está vamos con puede saludar ponerse un poco más con un sonrisa alguna cosa aprovechen las chicas que se hicieron el make up ahí a ver ahí va para que para que vamos con la vamos Santiago bien esa seña vamos Gustavo estás despierto si no está 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 meditando en el muestre en el muestre de San Blá Gustavo a ver me ven ahí ahora sí no 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 la la deje de ver de repente ahora 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 sí ahora sí ah dale ahí sacamos la foto ahora un momentito hacemos el nuevo recorte de imagen ahí va espectacular una locura a Rodo le va a agarrar un calambre con la seña así que dale se quedó se quedó congelado duro como gallo al horno pobre gente jodida no le podés dar un poco de congelado se quedó congelado la cámara Oscar sí gracias a todos de verdad que ha sido un placer esperemos verlos el sábado que viene nada perdón hay que agregar también que claramente vamos a hacer una segunda charla también con Nico que esto ya lo habíamos hablado en una primera instancia y nada por eso de la cara de sorpresa Nico 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 con C tenemos ahí la segunda charla que seguramente vamos a ir armando con un poquito más de tiempo así pobre no lo atosigamos disculpame Gaby Roxy lo que tiene de atrás es un fogón nos estamos yendo para allá ningún problema está adelante la próxima hacemos un sorteo de un asado en lo de Gaby Roxy mucho rato hacer el sorteo hay que organizarlo nomás vamos muchísimas gracias a todos en serio nos estamos viendo el sábado que viene a las 18 horas para hacer la charla que va a ser de cuidado del equipo y hasta el próximo sábado buenísimo gracias gracias nos vemos nos vemos gracias gracias un abrazo de pulpo abrazo a todos gente muchas gracias gracias un abrazo chao